Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, ya tenemos hora de apertura de los servidores, predescarga, las skins de Norteño y mucho más, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, efectivamente en este caso quiero hacer un vídeo muy breve para informar que tendremos acceso a los servidores, ¿vale? Todos aquellos que tengamos el Early Access de 3 días, el día 8 de febrero a las 6 de la tarde, hora española, podremos comenzar con la predescarga del juego, un día antes exactamente, ¿vale? 24 horas exactamente, el día 7 de febrero a las 6 de la tarde, hora española, podremos empezar con la predescarga Y luego todo el resto de jugadores free to play se podrá ir uniendo también de forma gratuita al juego el día 11 de febrero a las 6 de la tarde Importante que tantos aquellos que tengamos paquete de fundador como aquellos que no tengan paquete de fundador se va a poder hacer la predescarga el día 7 Aparte de todo esto, gente, comentar brevemente que la hora que veremos in-game corresponde a la localización de los servidores, no a las horas locales Y también tenemos lista de servidores ya por fin, gente, al final 9 servidores nada más y nada menos para Europa Central Luego también tenemos los servidores de la costa este y oeste de Estados Unidos y los de Sudamérica Importante porque han dicho que a medida que se puedan ir necesitando nuevos servidores serán añadidos Muy importante todos aquellos que queréis saber a qué servidor nos movemos finalmente, ¿vale? Que nos sigáis a través de Twitch, ¿vale? Yugo con tres y barra baja tv Así como que os unáis a la comunidad de Discord, ¿vale? Que tendréis el enlace aquí abajo fijado en un comentario así como en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque en los próximos días, seguramente en algún momento finalizando la próxima semana Daremos el nombre del servidor seleccionado donde iremos tanto la comunidad del canal Como muy probablemente gran parte de la comunidad española así como otros streamers Además, gente, si no os parece motivo suficiente por el cual deberíais de uniros al Discord así como seguir el canal de Twitch Os digo que el día 2 finaliza el sorteo de hasta 10 paquetes de fundador de bronce que estamos realizando Y además, a partir de ese día 2 de febrero, ¿vale? Entre el día 3 y el día 7, antes de la pre-descarga Estaremos haciendo sorteos de distintos paquetes de fundador de distintas calidades entre todos los suscriptores de Twitch Así que, gente, para no perderos los ganadores de los sorteos, tanto al que podéis acceder todos como el que es exclusivo para suscriptores Os recomiendo que sigáis ahí tanto en Discord como en Twitch Además, gente, ayer tuvimos un montonazo de noticias Se confirmaron las primeras recompensas de Prime Gaming, ¿vale? Que tendremos desde el día de inicio con ese aura cristalina, paquete de amatistas y cofre de batalla Además, pudimos ver las primeras imágenes in-game, ¿vale? De la skin del avatar que tendremos en los paquetes tanto de oro como de platino, ¿vale? La skin del norteño para personajes masculinos y femeninos Que podremos disfrutar en una de las 15 clases que estarán disponibles inicialmente Así que, gente, informaros de todo esto Os recomiendo que no os perdáis ninguno de los directos los próximos días en mi Twitch Yugo con 3Y barra baja TV Porque la verdad que se vienen un montonazo de cositas Espero que os haya gustado este breve vídeo Si ha sido así, gente, no olvidéis dejar vuestro like Que de verdad se agradece un montonazo Y suscribiros al canal para no perderos todas las cosas que están por venir relacionadas con Lost Ark Cualquier cosa que queréis añadir, ya sabéis que podéis hacerlo a través de los comentarios En directo, a través de nuestro Discord Aparte de mi canal de Twitch, también tenéis mi Twitter Arroba YugoGames con 3Y Donde también voy informando de todo lo que va saliendo Y todas las cosas que están por venir Dicho esto, gente, me despido Pero tan solo, hasta la próxima Adiós